que hermoso es sentirse acurrucado en los brazos de nuestro padre bueno poder sentir su calor y toda su ternura al estar abrazados de él un momento de eternidad expresado en el más sincero amor acurrucado en ti, en ti mi amado acurrucado en ti mi eterno y sentí a oleadas tu amor fluyendo en mi interior con tu amor ya puedes escuchar esta sublime sinfonía celestial llena de promesas con la cual podrás adorar a nuestro dios de los cánticos nuevos salmos 147 versos 1 al 5 recordando las promesas del señor o jerusalén sinfonía celestial número 59 en re menor capítulo 34 volumen 1 autor de letra y música ingeniero ricardo claure peñalosa alabada yo soy el que soy alabada al rey Jesús alabada al rey que sale oh Jerusalén que Él quiere edificarte por eso canta salvos E himnos y cánticos espirituales llenos de amor Amor para Él, amor para Él Para nuestro Dios de Israel Llena tu vida con este cántico Por el favor de yo soy el que soy hacia Jerusalén Misericordia y gracia que también derrama sobre nuestras vidas Que forman parte de la Jerusalén espiritual Cantarán yo soy, cantarán yo soy Con alabanza Cantarle con arpa A nuestro Dios eterno Con todo instrumento musical Canten todos salvos al Señor Canten todos al mes Al altísimo Señor Al sobrinecador De Israel Búscala Reprodúcela Y guárdala en tus favoritos Para escucharla una y otra vez Por medio de la plataforma digital y musical de tu preferencia